Optoma ZH403 es un proyector láser compacto con soporte para imágenes Full HD en unas dimensiones de hasta 300 pulgadas, además de un funcionamiento continuo y sin mantenimiento que facilita su instalación en cualquier rincón de la habitación. Sus dimensiones pequeñas, peso liviano, zoom de 1.3x combinado con orientación en 360 grados y proyección vertical simplifican al máximo la experiencia. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Una de las claves en la composición de este equipo se encuentra en el debut de una tecnología de desarrollo propio llamada DuraCore, y que consiste en un conjunto de técnicas avanzadas de enfriamiento con diodo láser y un innovador diseño resistente al polvo para que su utilidad se extienda a lo largo de los años. El resultado final mantiene una excelente calidad de imagen, ya que el brillo y la saturación del color se conservan durante más tiempo en comparación con los sistemas de lámparas convencionales, a la vez que el tiempo para realizar un recambio de la pieza puede llegar recién a las 30.000 horas de uso. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Optoma ZH-403 ha superado cientos de pruebas de resistencia y fue certificado independientemente según el estándar IEC 6529, con clasificación de resistencia al polvo IP6X. Con ello también se evita tener que preocuparse demasiado en qué lugar de la sala colocarlo o no olvidarse de limpiar su superficie constantemente ante riesgos de desperfectos. Como se indicó anteriormente, este dispositivo tiene la capacidad de recibir una entrada de imagen nativa hasta en 4K, aunque la mostrará en una resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles con una relación de aspecto nativa 16 2.9 y en un tamaño de pantalla que parte de las 28 pulgadas, que corresponde a 0.71 metros de distancia y llega hasta las 300 pulgadas, 7.63 metros. Optoma ZH-403 no se olvida de algunos de los estándares de imagen populares de la industria. Tal es el caso de los contenidos con soporte para 3D, así como archivos multimedia con metadatos HDR, lo que aumenta la cantidad de detalles y texturas, gozando de mayor sensación de profundidad en objetos y dándole más vida a los escenarios naturales. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.